hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y en esta ocasión hermosuras les traigo un vídeo de esmaltes en el cual pues les voy a estar compartiendo los swatches de esta nueva colección que recientemente salió en el catálogo de la campaña número 20 de fuller y me refiero a los esmaltes de la línea de color fun que están súper hermosos pero déjenme les platico que el que no me estuvo llegando fue el tono galaxy que es el color dorado ese me llegó agotado en lo que fue mi facturita entonces pues ese no se los voy a poder mostrar al parecer fue el que más estuvieron solicitando porque como les menciono pues no me llegó si me llegaron nosotros y ahorita se los voy a compartir ya próximamente en una de las siguientes campañas voy a estar checando que venga disponible porque ahorita no he puesto atención hermosuras pero me parece que este si vendrán si vendrán esté disponibles quizás no inmediatamente en esta campaña siguiente sino en un par más de ellas pero ya los estaré solicitando y pues miren en lo que viene siendo el catálogo como les menciono de la campaña 20 salieron en un costo de 30 pesos cada esmalte fueron 10 nuevos tonos yo solo les voy a compartir 9 y vienen en acabado multi minimica perdón en acabado tornasol y en el que viene siendo este de tonos intensos y pues ya ahorita se los voy a ir mostrando y voy a ir este pintando una uñita también miren estos venían dentro de una cajita como todos los esmaltes de la línea de color full que vienen así en estas cajitas de este color y pues por la parte de abajo viene completamente cerrada y en un costado es donde nos encontramos el nombre y la clave del esmalte yo suelo este quitarles lo que viene siendo esta estampita pero a veces es muy difícil o si no éste los remarco aquí con un marcador para este identificar lo que es el nombre y pues estos esmaltitos como les menciono tienen diferentes efectos y contienen 8 mililitros cada uno aunque su precio regular es de 60 pesos yo los estuve encontrando como les digo en su precio de lanzamiento de 30 pesos y pues ahora si miren en lo que viene siendo el tonito del consecutivo número 134 es el tono estelar que vendría siendo este pero miren yo se los voy este a mostrar cómo viene lo que es el contenido del esmalte que la verdad es de que viene de buena textura ahí se puede apreciar que tiene pues muchos brillitos mucho glitter y miren facilita lo que es su este aplicación yo aquí en mi paleta y ahí está ahí está el colorcito súper bonito este color que es un color moradito metálico con esos brillitos con ese efecto minimica y se ve el glitter súper brillante y pues este sería el tono estelar lo voy a estar poniendo por aquí para que se acabe de secar esa capita que les mostré ya que sólo había aplicado una también está el color atomic que me super encantó hermosuras ese tiene un color como rosita y entre un color rojizo se puede apreciar y este esmalte también tiene ese efecto minimica y miren nada más que yo no sé yo no sé si por la uñita me seco así en mate pero ahí está el color mega hermoso si se parece a unos de abón de color tren que ya después les estaré haciendo la comparativa pero tiene cierto parecido este es el tono atomic también ahí tiene ese efecto minimica muy bonito y después les voy a compartir otro que es el tono rocket que es este de aquí que es como un color entre blanquito como un color beige que esté en una capita quedó así miren y ahorita les voy a mostrar cómo es que luce que también tiene este muchos brillitos de hecho se parece como si tuviera ese efecto azucarado pero no no seca azucarado por aquí se quedó lo que viene siendo hay perdón y ahí está el color citó que es un color nude un color beige muy clarito pero tiene ese efecto minimica y después seguiría el galaxy que es un color dorado pero que pues no me estuvo llegando ya lo estaré solicitando próximamente pero el que sí es el tono pink big bang que es un color moradito aunque miren aquí llegó como tipo ocre ahí en el catálogo se ve como un color morado pero la verdad es que es un color hay unas hermosuras es como un color chocolate con un subtono violeta eso sí o color moradito miren ahí está que está muy bonito también tiene ese efecto minimica como tipo metálico está muy bonito también y todos los esmaltes vienen con el mismo tipo de cepillito de pincel y también lo que viene siendo su consistencia que no es ni tan grumosa ni tan líquida están muy bien esos esmaltes y después el tono de y si que es el número 339 que es un color naranjita está muy claro hermosuras que vendría siendo este que les comparto miren que está precioso este tiene ese efecto tornasol que también tiene ese toquecito este de minimica hermosura es decir casi es traslúcido se pareciera porque con dos capas queda así miren y luego el tono blooming que guau me encantó también es un color verde es el consecutivo 340 y déjenme les comparto wow miren qué color tan bonito miren precioso precioso este color verde es el tono blooming ahí está ese efecto tornasol y después nos encontramos con el tono paradise que es un color naranja un poquito más intenso es como un color coral hermosuras también este tiene ese efecto tornasol que miren cómo queda ahí está precioso la comparativa con el que viene siendo este el color más clarito ahí se me volteó mi uñita hermosuras miren ahí está la diferencia de daisy contra paradise y después está el tono rosette que vendría siendo este de aquí que es un color hermosura que es un color hermosuras como con un toque violeta ahí está este es el tono rosette que me fascinó también es que todos los colores están preciosos 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 que no sabes ni a cuál hermosuras miren y les voy a hacer la comparativa de los violetas como con el tono estelar que ahí está este es el tono rosette y este es el tono estelar miren los dos colores violetas pero uno más intenso que el otro y después ya para terminar el tono tender que guau me fascinó también este color que miren qué belleza de color es como entre azul y color verde precioso mega hermoso miren aquí se los voy a estar mostrando miren qué precioso estás tiene ese efecto tornasol miren ahí está este es el tono tender y pues déjenme saber en los comentarios cuál fue su color favorito hermosuras miren se los voy a mostrar así rápidamente nuevamente para que este vayan checando los colores como están en lo que es el catálogo de los consecutivos que es el tono estelar este es el tono estelar precioso después tenemos el tono atomic que viene siendo este el tono atomic después tenemos el tono rocket que es este de aquí el tono galaxy que es el que no me llegó que se los debo el tono big bang que es este el tono el tono el tono blooming que es este verde mega precioso el tono paradise que es el color coral un color más intenso el tono rosé que es el violeta claro y pues ya para terminar el tono tender aquí está el tono tender y pues déjenme saber en los comentarios cuál fue su color favorito hermosuras si todos se los pidieron cuáles se solicitaron les llegó alguno agotado pues déjenmelo saber en los comentarios y pues esto sería todo nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye pero no olviden pasar en la cajita de información les voy a estar dejando el link de varios vídeos de esmaltes ahora sí me despido cuídense bye bye y y y y y